Riquito era un malo. Ay, pero gata-ta-ta-ta-taron pa' un peñón. Qué maldito eternalina, qué maldito vacilón. Tú iba a que no perdés lo que pa' meterle mi penón. Ay, susita, sí te aloca, tú pa' verlo con malón. Ay, pero qué choque, yo lo que quiero es chocala. Ella no soy tu marido, que le no saque esta bala. Ando de CD, una soñita pa' buscarla. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. Ay, pero qué choque, yo lo que quiero es chocala. Ella no soy tu marido, que le no saque esta bala. Ando de CD, una soñita pa' buscarla. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. Sicarias me miran porque sabe que soy un malote. De los tíos por beberlo, aun con la nepia y el chipote. No me hagas cuenta que tú lo que usas, cote. No te de barato, porque no tienes rebote. Me vio por los canales con el roll y le solte. Prendí la 70 y de uno despegue. Ella se fundió con la cabra en la Gutiér. Ella se fundió con la cabra en la Gutiér. Ay, pero qué choque, yo lo que quiero es chocala. Ella no soy tu marido, que le no saque esta bala. Ando de CD, una soñita pa' buscarla. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. Ando de CD, una soñita pa' buscarla. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. Ando fuera de control. El morboma, el efecto de la nota de adrenalina en el sistema. Nebuleo, la vivimos en modo Sport. Alterado en la avenida, bebiendo licor. Siempre atrás de la compadre. Tu dente, que yo te veo, está muy lásil. La prendida, estoy que casi lo apaleo. Mireteo, mireteo, se está sintiendo la clara. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. Ando de CD, una soñita pa' buscarla. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. Ando de CD, una soñita pa' buscarla. Y si me ríe esta maldita mala. Y si me ríe esta maldita mala. Ando de CD, una soñita pa' buscarla. Y si me ríe esta maldita, pero qué maldita mala. ¡Suscríbete al canal!